Acaban de llamar el Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Educación, CITRADREG, que mañana interpondrán una denuncia en contra del director regional por incompetencia y sus funciones. Nos acaban de llamar los amigos dirigentes del CITRADREG. Sobre particular también, un grupo de realmente docentes cesantes del Magisterio Cusqueño criticaron la actitud de los consejeros regionales, de la mayoría en todo caso, y los consejeros regionales que prácticamente ven ante sus intereses personales antes del bien de la colectiva. Pero un gran negociado debajo de la mesa, al parecer, habría existido. Estas maestras calificaron con epítetos y adjetivos realmente muy duros, como burros a los consejeros regionales. ¡Asco da este consejo! ¡Asco da este consejo! Tras la ratificación de Guido Romero como director regional de educación, un grupo de docentes cesantes indignadas por la determinación, salieron vociferando del pleno del consejo y calificaron de burros a los legisladores. Una camada diría, de burros. Gracias, señor. Una camada diría, de burros. Gracias, señor. Alejandrina Lezama, representante de los docentes cesantes, le costaba creer que el consejo regional haya aprobado el informe brindado por el director de la TREG, puesto que a su estima habría sido mediocre, sin sustentos y faltos de coherencia. Porque él sabía perfectamente que nada ha hecho por sus maestros del busco, ni por los activos, ni por los cesantes. Más bien, debe ser director regional de los administrativos, no de los maestros. Él ha hablado de la S, ¿no?, que estamos en donde lugar. Si somos 24, ¿estaremos cerca de Moquegua? O sea, no sabe ni sumar, ni restar, ni estudiar, ni dividir. Para decir que ya estamos por encima de Moquegua. Moquegua ocupada en primer lugar. Nosotros estamos en la mitad. ¿De qué logro puede hablar? A Alejandrina Lezama, representante de los docentes cesantes, le costaba creer que el consejo regional haya aprobado el informe brindado por el director de la TREG, puesto que a su estima habría sido mediocre, sin sustentos y faltos de coherencia. Yo le calificaría como maestra en la parte cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa yo le calificaría 0.5. ¿Desaprobado? Desaprobado, porque hoy día está pidiendo su ratificación. Por eso es que mi indignación, y mi indignación, de que pide la ratificación en el cargo. En los cargos de confianza no se pueden solicitar ratificación. Simplemente puede ser pasajero de un mes o dos meses. Pero cuando hay cuestionamientos, se debe dejar. La representante de los docentes cesantes refirió que Guido Romero no merece ostentar dicho cargo. Por cuanto no cuenta con el perfil de un profesional capaz de dirigir el sector educativo. Pero no solo no tendría la capacidad suficiente para estar al frente de la dirección de educación, sino que también habría incurrido en actos irregulares, como nepotismo, corrupción y clientelaje. Desde la dirección regional hasta dos nepotismos. Sus hermanos, sus sobrinos, están allí. Ahora, en el área de Dije, tenemos al señor Rodríguez, que tiene a su hermano en la misma jefe. De su hermano es jefe. Entonces, en todo caso, eso es para nosotros nepotismo, clientelaje, corrupción. Y los maestros estamos humillados. Ellos sí se pagan por cualquier argumento, un supuesto presupuesto, beneficiándose en 2.000, en 3.000 soles. En cambio, los maestros cesantes apenas tenemos un haber pensionario de 700 soles, 850 soles. No es el sentimiento de una gran mayoría del magisterio cusqueño que realmente no cree lo que ha pasado, lo que ha hecho. El consejo regional, el pueblo, la historia y el tiempo juzgará a estos consejeros regionales. Consejero Mausorio Garanja, públicamente. Qué decepción realmente. Pau Cartambo, qué pena por esta provincia.